Salen Si porque estas vías no tienen tanques Vienen tanques Vienen tanques Me mataron El tanque papá Y me mataron también No a mi no me mata un tanque A mi me mata el tanque Salimos en eco Si En eco Parece que hay un vehiculo aquí Hay tanques disparando por el área de eco Pero no están disparando hacia eco Y donde están Están entre la F y la E Pero no se si el vehiculo es de nosotros Creo que es de Hay un vehiculo de nosotros por aquí Y aquí no salen tanques Que tu y yo podamos coger Por lo tanto En este flag Creo que no No se si Creo que es lo que sale, si sale algo, creo que es lo que sale es ATC. Mira, está lloviendo gente. Sí. Por los tanques, por los tanques. Me jodió los tanques. Están disparándome, están disparando. Sí, me mataron. ¿Por qué te mató? Parece que me mató a alguien desde la... disparando un tipo. Dale contigo. Están disparando, están disparando para acá. Tenemos dos tanques aquí Bueno, lo que yo tengo es un poco más long range Entonces yo voy a tratar de coberle el de acá Esta gente está tratando de tumbar los helicópteros Mira, tumbaron un helicóptero ahí Estoy cruzando Ay, me atropella Qué irónico, que me atropelló en un APC Un tipo que se llama Awesome Pancakes Bien shooting Yo espero que yo tenga mi... Sí, yo tengo un Spawning Beacon también Mira, ¿Dónde dejo el Spawning Beacon? ¿Dónde no...? ¿Lo dejamos con la AD aquí o...? Lo voy a poner acá Ok, ok, te veo Adiós Amaya, déjame ver si lo invito para atrás Espera, mira, está cayendo gente atrás Este, ven para acá y invítate a Amaya Ok, ya... Hola, 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 hola... Invitame allá, pero me acabo de entrar Alguien está tirando para acá, ¿verdad? Vámonos de aquí, vámonos de aquí Mira, hay un tanque que parece que viene camino para eco desde la AF El área de la AF por arriba Ok, no tengo uno acá al lado Mira, mira, el tanque está al frente mío Tengo el tanque al frente, pero lejito Mira, estamos perdiendo eco también Espérate que tengo a alguien en la D Uy, va, alguien no está tirando para acá Exactamente lo que uno quiere escuchar Mira, el tanque está camino a eco No me veas, no me veas Ay, me mataron Ay, caramba, me mataron a mí también Todo bien, aquí que teníamos un win streak ¿Qué pasó? ¿Llegaste? No sé, vamos a ver Siento estar disparándole, papá Ya, ya mate, el tipo que se apareció ahí al frente Dame vida No tengo vida, yo soy... Antitante Mira, no, no, la casita, la casita Hay uno en la casita, hay uno en la, una de las casitas Cuidado, me mataron Una de las casitas Eso, yo iba a coger al IPC, wow Mierda Muerto Yo no soy, yo no soy medic, Maya Yo no soy medic, no te puedo reviviar a mí Loco, este es una de las casitas, yo estoy... Veo una Oiga, venimos Se tiró un paracaídas Jaro, tu mecánico, tu ingeniero ocupa, que es raro No Es que... Tanto, tanto Aaaaah Caramba Epa Sniper ahí Sí, pero no sé cómo debían estar Oh, claimer, claimer, claimer ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está el claimer? ¿Cómo es que se apaga la mirilla roja este rey? Eh... La mirilla roja... Creo que... Chequeate en el menú pequeñito que tienes abajo Ate, 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 ate Sí Mira, mira, hay gente que hay en paracaídas atrás afuera Para la izquierda tuya, culo Ah, con razón Con razón No veían la casa Porque mira la casa lo que le queda Ja La destruyeron Sí, pa Sí, me mataron Maté a uno pero me mataron Diablo Ah, ha sido, ha sido, ha sido Me mataron también Sí, y ese es el sniper que estaba en el equipo de nosotros en el squad ahorita El que me hizo el team kill Ahí... ¿Pero por dónde carajo nos vamos? Si este tipo nos tiene que... Aquí, aquí, aquí... El tipo está disparando en dirección de la D, algo así de allá para acá Es que está disparando él ¿Cómo es que me estoy moviendo? Explícame El tipo tuyo, la animación está glitchada Tú estás ñangotado y estás... Eh... Flotando por el piso ¡Diablo! Mira, por estar describiendo eso, me mataron Otra vez, diablo, otra vez Otra vez Está bien este tipo glitchado Sí, puede estar... Puede estar... O位 fíjate On el 25 skills Si hay que matar ese tipo Ya, porque nadie está Espera ello... ¡Mira que monster! Voy en motora, voy en motora ¿Qué vas a hacer en motora, Maya? Pasarle por el lado, dale un high five latency Ya lo maté, lo maté, lo maté el mamado. Estoy contigo. Espera, tengo vida, tengo vida. Sí, dame vida, por favor. Mira, esta gente están cayendo en paracaídas arriba. Esta gente tiene un spawning beacon por... Yo no sé dónde. Sí, sí, están acá arriba. Sí, vamos a buscar él. ¿Cómo? Mira la copa, te tienen ganas. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. Lo escucho, lo escucho. Ya le... Mirenla, mataron. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Mira, Koopa, cúbreme que hay que tumbar el spawning beacon de esta gente ahí. Ya lo tumbé, lo tumbé. Yo creo que hay gente atrás de ustedes. Sí, diablo, adiós. Mira, en paracaídas otro. Contigo, Koopa, contigo. Se mataron. Hay dos, hay dos, hay dos. Mate a uno aquí, mate a uno aquí. ¡Ay, pum! Dale, me brinqué. ¡Maya, me mataste tú! Yo te maté, Epic, ¿cómo te maté? ¡Maya, síguelo! ¡Maya, síguelo! ¡Maya, síguelo! ¡Vete para la casa! ¡Vete, vete! Raymond, ¿cuántos steam kills hemos tenido nosotros? Cero. 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 Hasta... ¿Cuándo? Mira, mira, mira. ¡Me cago en la madre que lo parió! ¡Jajaja! ¡Loco! Tu tipo parece como si hubiera muerto un ataque cardíaco ahí al frente de mí. Estaba corriendo y de momento paró gritando. ¿Cómo es que esa gente sigue spaneando ahí arriba? Pero mira, espanea conmigo, espanea conmigo. Vamos a ver si le damos la vuelta. Estoy escuchando otro Spawning Beacons, espérate. Tiene que estar por acá atrás. Ya, aquí está, espérate. Ya. Espere, 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 espere. Ya tumba el Spawning Beacons. ¡Hombre! ¡Me atreco! ¡Me atreco! ¡Me atreco! Ya, ya, ya. ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo! Está bien, está bien, está bien. Pero ya no tienen... No tienen el Spawning Beacons acá. Yo puse el mío. Yo puse el mío acá arriba. ¿Dónde ustedes? Hay un tipo abajo, hay un tipo abajo, hay un tipo abajo. Abajo en la montaña, hay un tipo abajo en la montaña. Espérate, ¿dónde tú estás? Ah, tú estás por allá atrás. Te están disparando. Maya, creo que hay un tanque tratando de darte. ¿Verdad? Sí, no, no vele a los tiros que te están cayendo cerca. Mira, alguien me está disparando. Este, Kupa. Me haría parte de C4. Ok, ahí se fue Maya con C4. ¡Voy con ustedes! Claro Maya, te va a ir mejor si andas protegido con nosotros. ¡Tengo bala, tengo bala, tengo bala! Dale, reparte bala. ¡Ahí! 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 Ok, gracias. ¡Vamos a ver cómo! ¡Yalo! Sí, ten cuidado con los barriles rojos. Esto es como una película de Michael Bay. Se los pintan rojos y con todo eso ahí. Se los pintan rojos, le ponen un icono de fuego, y Maya se despega como... ¡Ay, mira! Voy pa' la D, voy pa' la D. Voy pa' la D. ¡Estoy muy parando, estoy muy parando! Eh, ¿sabes de dónde es Maya? De hecho, no, no te veo, no te veo. Me escondí atrás de la casita. ¡Ay! Me quitaron el APC. Me voy a poner el APC. Mira, chequéate si Armando está por ahí encima o algo. Dios mío, pero... Me mató un helicóptero. Un helicóptero de arriba. Monté el APC con alguien. Yo estoy acá abajo con... con Koopa en la D. ¡Ya! ¡Atrás, atrás, Koopa! ¿Estás disparando desde arriba? Chicos, no tengo balas, mano. Esta mierda pistola de la que van a acabar tan rápido. Si tú tuvieras... Subir un poquito, caigo ya. Espera. Estoy atrás tuyo, Koopa. ¿Dónde está Koopa? Toma, tíoate, 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 tíoate. ¡Ay! ¡Ay! Maté el que me mató ahorita, maté el que me mató ahorita. Estaba campeando. No te mueras, no te mueras. No te asumes, no te asumes. Hay campanilla con este. Acaba. Sí, ya. Hay gente adentro, hay gente aquí adentro. Vienen por la izquierda, loco. Vienen por la izquierda de ustedes. Por la izquierda de ustedes. Por la izquierda de ustedes. Caramba. Mira, para qué parte los diapers. Mira. Se los digo, se los dije como cuantas veces. Voy de médico. Es que tengo gente a la izquierda y cuando miro para la izquierda, sé que tengo a otra persona atrás porque lo vi corriendo por ahí. Voy a espanar contigo. Me preocupa. Tengo Rimo. Hay gente aquí. Diga Rimo, ¿estás vivo? ¿Te sientes bien? Sí. ¡Ea! ¡Ea! Hay un tipo ya abajo. Lo maté, lo maté, lo maté. Coma, lo mataron. Lo maté. No solamente lo mataron, lo maté. Corte. No solo lo maté. Pongé, dejadme, dejadme. Ya no me dieron un Avenger Medal. No, no me es para nada, ni una. No entiendo nada. Sniper! 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 Ay! Acabo de salvarlo! Carambola! Bueno! Muchas gracias! Muchas gracias! Tengo que salvar al APC! Tengo que salvar al APC! Mira lo mas! Lo salve! Mira! Un sniper! Ah! Ok! Veo las balas de donde vienen! Pero no veo donde esta el tipo! No veo donde esta el tipo! Salte de aqui! Salte de aqui Maya! Loto! Habian dos tipos tratando de ponerle ese 4 al APC de nosotros! Y el APC de nosotros nunca se dio cuenta de que! Eh! A diablo! Viene otro mas! Ya! Bueno! Si! Vete a correr! Porque no! No sale bien! Ok! Mierda! Corri! Mira! Hay un APC en eco! Hay un APC en eco! Si! Alguien me puede cubrir para... O distraerlo o barrio para... Donde carajo estas? Bueno! Venia de camino para aca! Ok! Hay gente! Ya los mataron a los dos! Ah! Ok! Yo el APC lo mataron! Es el que esta ahi en juego en la subida! Dispararon desde el área del APC! Dispararon desde el área del APC! Dispararon desde el área del APC! Y me pegaron un tiro! Necesito vida acá! Ya te vide! Te vide! Te vide! Pero no! No se de donde! De donde fue! Pues vale! Pegaron otro tiro cerca! Ok! Mierda! El que esta conmigo! Fabio! Donde tu estas? Aqui en el área del APC! Pero no veo a nadie! Creo que estan tirando desde mas arriba! Yo vi la bala venir desde ese lado! El APC es bueno o malo? Tiene un icono azul encima! Tiene un icono azul encima! Nos fijamos! Así es que la van a contestar a Madera! Ni lo he visto el APC! Friendly Bomb! El APC! El APC! El APC! El APC! El APC! Estaba destruido hace ratito! No se si tu estas hablando del APC! A que tu le disparas! El tipo que esta parida dando vueltas! Ese tipo! El que el helicóptero mató! Si! Mira! Viene un tipo subiendo en motora! Viene un tipo subiendo en motora! Viene un tipo subiendo en motora! Yablo! Me pegaron un tiro! Yo no se donde caramba! Me estan disparando! Me mataron! Cuidao! 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 Que te estan disparando! Sigue corriendo para aca! Me escondido tras el monte ahi! Aquela! Me ataron! Mierda! Se te iba hace un poquito! Yo iba a coger el kit tuyo para revivirte! Y me mataron el mismo! No! Tienes que agacharte! Yo estaba agachao! El mismo que me metiera en la mira a mi! Fabio! Donde tu esta? En la... Ah! Un bicho! Manga goza! Tu usacón! Que? Como fue que paso este? Maya? No! No eres tu! Pero yo creo que se llama Manga goza! No! Un APC! Un APC! Un APC! El APC es de nosotros! Ah no! Ese no! Es el otro! Ese no es de nosotros! Es que... Tu viste un APC! Yo veo un APC pasando por el mismo medio! No vi... No vi el otro! Ah! Pero por ahí viene! Por ahí viene otro! Cúbreme! 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 Sabe que estamos aquí! Hay dos APC! 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 Ah! Viene el tanque para acá! Viene el tanque para acá! Uepa! Y estamos perdiendo la bandera! Estamos perdiendo la bandera! Baja! Hay dos APC! Voy a coger el tanque! Voy a coger el tanque! Voy a llegar al tanque! Voy a llegar al tanque! ¡Si voy! Caramba! Me mato otra persona! Chico! Mierda, yo si... Me sentieron una granada, pero me mataron también. La granada... Chico, yo había puesto los dos paquetitos, la próxima vez me voy a tener que volar encantos con ti tanque. Si, te vi, te vi, te vi. Para la próxima me volo encantos con ti tanque, hay el sacrificio. For the greater good. Ya, con razón tú te quedas sin balas, le gastas con el magazine entero y no lo matas. Tengo que venir a matarlo. Me mataron atrás tuyo, Koopa. Muñeta. Muñeta, me mataron. Loco, porque la pistola mía no es para tan long range. No, la pistola tuya no es ni para disparar parece. Oye, la próxima vez te dejo morir ahí. Me dejaste morir. Tú hablas como si hubieras hecho algo diferente. Mira, la entré. Tenemos gente al... Ok, me maté a uno, me maté a uno. Ah, yo para él te mató con algo de tanque. Están disparando arriba, están disparando arriba. No, no. Magna Ghost fue muy bien para que la Guardia Magna Ghost se ha caído con un... ...y ahora que lo maté. Mira, si aquí el tipo estaba campeando allí y ya lo maté. Ah, no. Pa, pa, que le... Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo? No se lo recupara la de que hay en suerte aquí. Hombre, quédate ahí. Está muerto casi. Sí, casi me. Que ghost, que ghost es tan malo que le regalaron a un tío No, ahí uno decía Magna Ghost, que parece casi ghost, pero no lo dice, porque si, que ha pasado el que a Raymo Mira, este, están cayendo, está cayendo gente en paracaídas otra vez, y están, mira, están cogiendo la cuirao, quieren disparar para acá Mira, hay gente en la ERO, que... Ya, caramba, al fin lo mate Por eso están cayendo en la, en Echo Y están disparando para acá Lugo, yo creo, yo creo que hay un sniper trepado encima de donde yo estoy Maya, chequeate si, que no haya un sniper trepado en el techo este, donde estamos nosotras Adiós, mira, este tipo puede subir aquí No sabía que podía subir así ¿Qué ganamos? Pero Maya, que pregunta, que, 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 por qué tú estás haciendo como que... Hello Oye, no me contaron, no me contaron los TeamKills que hice, no me contaron como, como bueno, quejaron Este está sorprendido de que los TeamKills no le subieron, no le subieron los kills Qué cojones, eh Qué cojones Qué cojones Los TeamKills te deberían dar negativo, negativo, un punto negativo Ay, por favor, juega, que no me des tantos puntos Mira esto, mira esto Y par de esos kills fue... ¡Maya! ¿Qué pasó con esas cosas? ¡Maya! ¿Qué pasó con esas cosas? También no le subió Los TeamKills Gracias.